Música Muy buenas a todos gente, como están, como andan, bienvenidos una vez más un nuevo video de Calla Go Fishing, un nuevo video, una nueva aventura volvimos aquí al río Uruguay, nos vamos a hacer una pesca variada hoy y vamos a ver cómo nos va estamos acá, a orillas del río Uruguay, hermoso día, tremendo día ya vimos movimiento de pescado todo acá, pero no hay que emocionarse, hay que ir a buscarlos y sacarlos así que vamos a ver, estamos con Nano, ¿cómo estamos, Nano? Bienvenido ¿Pronto va a una jornada de pesca? Bienvenido ¿Cómo la ves hoy? Así que bueno, tenemos el kayak equipado, todo pronto y nos vamos a ir de pesca y hoy trajimos este chiche para probar, a ver si anda, la Eco Fish Finder vamos a estar probando la Eco, a ver cómo funciona, si tenemos suerte que nos marque algo así que nada gente, nos vamos de pesca, nueva jornada ah, viene enfrente de la pared piedra, así que tenemos que cruzar por otro lado ¿Puedes tocar? sí, estamos a 11 metros ahí acá muestra que hay maleza, mirá que bueno por tanto eso sí, maleza, arena o piedra tu marca la porquería bueno gente, tenemos la receta mágica como a 3, 4 metros masa y vainilla, vamos a armar una masa, vamos a dejarla tipo cebando abajo con algunos enzuelos y vamos a ver si podemos traer un pescado hacia la trampa así que la vamos a probar, vamos arriba qué fue eso loco, sí pero qué bueno viste bueno gente, acá pinchamos el primero de la jornada lindo pique, linda pelea, bueno ahora está peleando un poquito más a ver, a ver qué nos trae, cómo arrancamos este día de pesca gente a ver, a ver lindo bagrecito, miren qué lindo lindo bagrecito gente el primero de la jornada, aquí estamos arrancando nano lindo bagrecito ¿no? lindo, lindo bagrecito, miren precioso, precioso bagrecito arrancando la jornada muy lindo pique la verdad muy lindo pique, miren lo que es este así que nada gente, así arrancamos la jornada este lo vamos a usar de carnada este lo vamos a usar de carnada vamos a buscar el patí en el día de hoy Urubí ojalá estamos a 14 metros de profundidad lo que marcaba la eco y bueno, queríamos un bagrecito para buscarlo de carnada así que este hoy lo vamos a aprovechar de carnada así que bueno gente, vamos arriba se llega a dar hoy sería épico seguimos pescando acá estamos esperando gente el pique la eco recién nos marcó que hay como un cardumen abajo estamos a 13 metros clavadito y hay pique gente hay pique, hay pique está interesante la jornada la verdad muy interesante se está dando la variada algunos bagrecitos acá vamos a pinchar otro gente acá lo tenemos otro bagrecito sin duda está linda la jornada gente opa, opa se presenta linda la jornada arrancamos con todo río Uruguay tremenda mañana gente hermosa mañana y el pique se está dando encontramos el pocito en Anono nuestro lugarcito qué lindo bagrecito por Dios cómo están saliendo hoy los amarillos se están presentando la jornada qué lindo miren tremendo bagre lindo bagrecito la verdad imponente gente bueno atacarlo, devolverlo y a seguir pescando vamos arriba a ver si se da hay mucho movimiento pescado mucho, mucho movimiento pescado vimos algunos grados cazando más sobre el medio del río así que vamos a ver gente seguimos en la espera vamos arriba